¿Ahora? Bueno, muy bien. Entonces, ayer fue un día bastante rico en el sentido de la cantidad de temas que abordamos y probablemente haya muchas cosas que vuelvan hoy. Muchas reflexiones, muchas asociaciones. Así que, bueno, están bienvenidas y a los que tal vez hay algunos amigos online, también pueden mandar por Facebook o por algún otro medio electrónico feedback sobre cosas que se les disparen, etcétera. Así que, bueno, en principio, una de las cosas que se habían planteado ayer tenían que ver con ciertas similitudes entre dos teorías, dos universos muy diferentes como el universo teórico de Helmut Lachemann y el universo teórico de Pierre Jaffer. Vamos a continuar un poquito sobre esa huella, ¿no? Entonces, una de las cosas que aparecen como significativas de esas similitudes es la idea de instrumento, la concepción de instrumento, que es un instrumento para Lachemann y que es un instrumento para Pierre Jaffer. Básicamente, yo voy a tratar de demostrar que son ideas muy afines. Ayer hablamos de la idea del objeto musical. Hablamos que tiene unas ciertas cualidades. Una de ellas, dijimos, es la manera de evolucionar en el tiempo. Habíamos hablado de envolventes. Del criterio, o sea, ahí hablamos, habíamos hablado de forma y materia, o sea, la idea de, también abordamos la idea de masa, la masa de un sonido, como una ampliación de la noción de altura. Y, entonces, bueno, teníamos todo circunscripto a la idea de uno, de una unidad, que es el objeto musical. Bueno, vamos a profundizar un poco más en esos criterios descriptivos, pero además en la relación que tienen objetos, distintos objetos musicales entre sí. Entonces, fíjense, Jaffer pone, planteó la idea del piano. ¿Qué es lo que hace que un piano se escuche como una unidad de timbre? Y, entonces, dice, si esta colección disparatada de objetos sonoros, ¿qué hace, qué fuerza, qué organización hace que se escuchen como provenientes de la misma fuente sonora? Y, en realidad, si ustedes analizaran cada cuerda del piano tocada de una cierta manera, del extremo agudo, del extremo grave al extremo agudo, tendríamos realmente una especie de gamelán muy raro, que solamente nuestra cultura hace que lo entendamos como una sola cosa. duraciones diferentes. Dejando la nota tenida, piensen, entonces, en todas las duraciones diferentes que tenemos. Así que se podría hacer, por ejemplo, una medición de la duración de las grabaciones de cada nota del piano. Y, entonces, esto nos daría una escala bastante interesante en donde tendríamos sonidos más cortos asociados a los extremos y sonidos más largos asociados al medio del registro. Después, tendríamos otro parámetro, digamos así, para medir, además de la altura, que sería el grado de armonicidad del sonido. que quiere decir que las últimas notas del piano se parecen mucho a un sonido de metal grave y, asimismo, las agudas también son sonidos bastante metálicos, muy brillantes, y con menos armonicidad que las notas, digamos, que estarían dentro del registro barroco. O sea, desde el do del cello hasta el do de dos rayitas de la clave de sol. Más o menos por ahí tendríamos un grado de tonicidad y, yendo hacia afuera de ahí, tendríamos grados de inarmonicidad. Bueno, muy bien. Después, la forma de evolución en el tiempo de las envolventes dinámicas, que no controla el pianista, ¿no? O sea, alguien toca y aparece una envolvente dinámica que no es como la flauta o como un instrumento de cuerda, pero alguien toca y aparece una envolvente dinámica que es la manera en que se va extinguiendo el sonido en el tiempo, porque no tiene sustain el piano, no tiene manera de ser sostenido en el tiempo a voluntad. Y entonces aparece una serie de curvas bastante diferentes, ¿no? Es decir, que piensen que las curvas que van a aparecer a la izquierda, los graves, muy graves, tal vez van a ser así, la de los agudos van a ser así y la del medio va a ser así, ¿no? Tal vez este es un poquito más duro el ataque. Y esto es con una pequeña resonancia. Esto es con una, tal vez una duración dada por, justamente, el tipo de piano que va a dar más o menos largo, el sonido tenido así, sin pedal resonador, dejando la nota tenida, sin apagar. Y bueno, entonces tenemos por lo menos esos tres prototipos de formas de ataque y decaimiento. O ataque y release, más que nada. Sería lo más adecuado. Ataque y release, digamos, tres formas de AR, al menos. Muy bien. Ahora, entonces, un manual de orquestación tipo morfológica plantearía, entonces, la posibilidad de asociación ¿eh? Acá, vamos a hacer honor al maestro Carmelo Zahita, compositor argentino, que ha desarrollado una teoría de la orquestación para la percusión, basada en la tipografía de Schaffer. Bueno, muy bien. Y entonces, estas ideas tienen mucha relación, una deuda con esas propuestas teóricas. Entonces, yo aquí, en esta, ¿con quién me encuentro, digamos así? Con, por ejemplo, Cencerro. Me encuentro con Pizzicato, de violín agudo. Me encuentro con Vibrafón agudo mute. Con baqueta dura. Baqueta dura. Lo pongo en negro. Acá me puedo encontrar con una campana. No me olvide que estoy hablando de Schaffer y la Germán y de la noción de instrumentos. Esto es todo para ir a ese lugar, aunque no parezca. Campana. Platillo. Y acá, me puedo encontrar con Pizzicato de contrabajo. En el grave. Me puedo encontrar con un gong grave. Me puedo encontrar con un gong grave. Me puedo encontrar con un tam-tam muteado. O apagado. Me puedo encontrar con un gong grave. Me puedo encontrar con el timbal. Tocado con la mano. Etcétera. Entonces, acá vamos a tener una familia de sonidos Y entonces, aunque ustedes no lo crean Esta idea no sale solo de Schaffer, sale de la Gemma Es decir, la idea de crear un instrumento Y es la básica tarea, según la Gemma Por lo menos hasta los 80, de su tarea de compositores Es decir, la idea de crear justamente un instrumento Y después, ¿qué va a crear? Melodías para ese instrumento Entonces, el instrumento para ambos es una colección de objetos musicales Y Schaffer va a decir algo bastante interesante Por ejemplo, en el piano, esa colección de objetos musicales Está gobernada por una ley, que es la ley del piano Dice Schaffer Y esa ley es un cierto modo de asociación entre los parámetros La altura La duración Las envolventes dinámicas La manera de evolucionar el sonido en el tiempo Y el grado de armonicidad De la forma en que se da De la forma en que se da La conexión entre cada variable Va a determinar que identifiquemos al instrumento piano Pero podría ocurrir Que en realidad creemos un nuevo instrumento Justamente estipulando en el trabajo precomposicional Cuáles van a ser nuestros objetos musicales Y cómo se van a relacionar Y cómo van a evolucionar En los distintos parámetros Quiere decir que una de las cosas Que son, en cierta medida, entre comillas, aberrantes Lo digo en chiste, pero en cierta medida lo pienso Es que justamente la transposición de un sonido en un sampler Es justamente lo contrario a cualquier tipo de construcción En la música electroacústica Porque justamente la transposición lo que hace Es impedir pensar Cómo se construye un timbre Porque, bueno, es como si estuviéramos aplicando La ley, digamos, del sampler Que es simplemente leer más rápido cada muestra O leer más lento cada muestra De acuerdo a la escala cromática Bueno, y los samplers más sofisticados Que transponen los formatos antes, etcétera Pero en realidad Tanto eso como en la síntesis de sonido El problema no es ese El problema es lograr un relieve Una transformación Que cubra Las distintas Posibilidades del sonido En el espacio sonoro Quiere decir que Si este sube Además le pasa algo Por ejemplo Fíjense Tenemos ahí todos los modelos instrumentales Que nos enseñan muchísimo De síntesis de sonido Y de creación sonora O sea, flautista Yo lo toco Agarro un do Del grave ¿No? Bueno Y entonces Si lo sampleo Supongamos que Lo estiro Y entonces toco ese do Agudo Reagudo Y entonces sale un do limpito sin O sea, en el sampler Sale un do limpito Sin esfuerzo Y largo Todo lo que quiera Y pianicísimo Bueno, pero ¿qué pasa con el flautista? En realidad O sea, primero Le escribimos eso Y bueno, va a decir Mirá, esto te lo puedo hacer piano Solo sí Si te hago un whistle tone Pero si en realidad Vos querés una nota puntual Entonces va a tener que Sonar un poco Va a haber un poquito de ruido Y además Va a pasar todo esto Y entonces Ahí es apasionante Porque la escritura O sea, si no Sería muy fácil escribir ¿No? O sea, simplemente Uno pone notas Y alguien las toca Y ya está Y suenan ¿No? Como si fuera Una especie de cosa midi Pero no Justamente Todo lo interesante Es que la escritura Va siendo modulada Por el timbre Digamos así Es decir que Se van cruzando Una cantidad de variables Por lo cual Una melodía Termina siendo Algo muy complejo Porque si yo hago Una tercera mayor ascendente Ingenuamente Estoy pensando Que solamente Cambia la altura Pero en realidad Hay una transformación Espectral Hay algo que pasa ¿Eh? Por lo cual yo siempre digo Que en realidad La tercera mayor Cambia de instrumento Porque no sabemos Que cosas relaciona En un oboe Una tercera mayor Ascendente en el grave Es una cosa Y una tercera mayor En el piano Es otra Y en el medio Bueno, etcétera Es decir que De repente No se pueden tomar Tan ingenuamente Los intervalos Como a veces hace La pitch class Set theory ¿No? Que dicen Bueno Es más o menos Equivalente Todo por cualquier parte Y bueno A mí me parece Que justamente Ese es Gran aporte Del espectralismo De tomar conciencia De que lo que está abajo Y lo que está arriba Son cosas distintas Pero bueno En principio Volviendo a mi idea Del instrumento El instrumento Va modulando Digamos Distintas variables Por ejemplo Bueno Todos sabemos Que si yo toco Un si bemol En el oboe Va a sonar fuerte Y entonces Este Al contrario Las notas agudas Del oboe Van a sonar piano Etcétera Eso Solamente Cruzando dos variables Que sería Altura e intensidad Y después Hay un límite En el registro El límite En el registro Es una realidad Que Justamente O sea Bueno Uno puede hacer Por modelado físico Hacer una flauta De cinco metros Y que toque Muy extra grave O hacer Que una cuerda De guitarra Sea tan gruesa Como una De las cuerdas Del puente San Francisco Y componer Con eso Bueno Todo eso Se puede hacer En el mundo virtual Que está buenísimo En realidad Es genial Todo lo que Da el modelado físico Pero La verdad Digamos No la verdad Sino la realidad De instrumental Es que los instrumentos Son identificables Porque tienen límites Hay cosas Que no pueden hacer Y entonces Normalmente Todo ese conjunto De cosas Que puede hacer Y el conjunto De las cosas Que no pueden hacer Son parte Del timbre Si alguien Quiere hacer Un acorde De Acá hay muchos Los guitarristas Así que lo saben Un acorde Re Fa La Do Partiendo De la nota Re Del espacio Abajo Del cabezol No se puede No se puede Hacer Re menor Con séptima No hay manera De hacer Re menor Con séptima Así Re Fa La Do Eso es un límite Claro Se puede hacer De otra manera Pero esa combinación No se puede tocar Bueno Etcétera Etcétera Se pueden hacer Sonidos mantenidos Con el piano Bueno Todo lo que Todos esos límites Van delineando Digamos La identidad Instrumental Por lo cual Uno podría tomar Eso como modelo Sonoro Y entonces Pensar Que un instrumento Virtual Debería Aprovechar Toda esa información Analítica Que estamos tomando De los instrumentos No para que los Instrumentos electrónicos O virtuales Suenen Como un instrumento Tradicional Que ahí es Una pavada total Perdón Sino Justamente De pensar En las reglas Que unen Los objetos musicales Y Las maneras De transformarse Los parámetros De tal manera Que yo podría Hacer una escala Digamos así Ingenuamente Do remifazón La sido Pero en donde Un timbre Fuera Por ejemplo Variando La altura Pero también Por ejemplo El índice De modulación Por nota Y además Podría ser Que además Pasara por un Resonador Y entonces Amplificar a tal Zona de frecuencia Por lo cual Cuando pasamos Por el fa Va a ser Que es cierto La fundamental Va a estar Amplificada Levantada Y en cambio Los otros no O todas las combinaciones Que se les ocurran En cuanto a Que característica Va a tener Cada objeto musical Y finalmente Bueno Piensen que Las variables Son infinitas Es decir Todo lo que se les ocurra De duración De envolvente Etcétera Etcétera Y entonces Ahí tendríamos La idea Tanto de familia De sonidos La gemmaniana Como la idea De instrumento De Jafer Y tendríamos De alguna manera Ahora como Un nuevo desafío Intelectual Que sería Poder organizar Un conjunto Tal de sonidos Sea en la esfera Instrumental Sea en la esfera De los sonidos Sintéticos O concretos En las tres niveles Se pueden organizar Ese tipo de entidades Es decir En los tres niveles Es posible Pensar En grupos Bueno Muy bien Sí Michael Exacto Entonces Mi pregunta es acerca De las técnicas Del tema Reparado De Kei Muy bien Perfecto Claro Muy bien Y entonces Tenemos La extensión Digamos Justamente Ahí vamos Al tema De las técnicas Extendidas O sea Cuando Hablamos Tanto De la combinación De el instrumento Tradicional O el ensamble Tradicional Con la electrónica O cuando hablamos De la De las técnicas Extendidas Estamos hablando Del mismo fenómeno Que es la ampliación Del timbre Del instrumento En ambos casos Se trata De la ampliación Del timbre Es una ampliación Que siempre Tiene Este Digamos Unas posibilidades Interesantes Porque bueno Si yo puedo intervenir Como dicen ahora Todos Intervienen Este Es un timbre Intervenido Digamos Electrónicamente Mecánicamente Para Justamente Cambiar El relieve La fisonomía Etcétera Todo eso Es posible Y justamente Ahí En toda esa Investigación Sobre Bueno En las cuerdas Por Callas Ariajo Bueno Por Lagemann En cuanto A la Generación De Grados De presión Escalas De grados De presión Punto De toque Del arco Sobre De la cuerda Todo eso Justamente Es parte De lo mismo O sea De la ampliación Del timbre Instrumental ¿Está Pien y Bastos Pien y Bastos Sí 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 Claro Como instrumento Obviamente Eso no se puede hacer Sin Justamente Los Esos Monstruos Que Digamos Justamente Han colaborado En la creación De un montón De obras Ahora Este Bueno Muy bien La Entonces Esa idea Global Nos puede dar También Ya Una estructura Formal Porque evidentemente Cuando partimos De Estos criterios Morfológicos Aparecen Inmediatamente Las posibilidades De la variación Es decir Tengo unos modelos Tengo unas ciertas Relaciones Y entonces Bueno Como decíamos ayer Es la posibilidad De la Sustitución Eh La sustitución Que hablábamos Ayer Por un poco Más Está Un poco Fuleo Esto Bueno Por eso Me dediqué A la música Era muy malo Con los dibujos Este Bueno Muy bien Entonces Este Imagínense Que Dado un campo Armónico Vamos a hacer Algo Muy simple Bueno De qué Maneras Este intervalo Puede ser Reescrito Reescritura Y entonces Ahí tienen La teoría Bueno La cosa Más simple Las notas De paso Si Pero también Si Extendemos un poco El ámbito De pensamiento Esto es bien simple Podemos pensar De esta manera Vamos a hacer Otra alternativa Más abstracta Podemos pensar Y acá Ya estamos Más cerca Del lenguaje Contemporáneo Entonces Vamos a Suplantar Esto Por armónicos De esa nota Y entonces Bueno En realidad Podríamos Podríamos Hacerlo Bueno En este registro O arriba Pero vamos a hacer Este registro Por comodidad No en el lugar Donde estarían Los armónicos Realmente De esa nota Pero se entiende Abreviamos ¿No? Y entonces Este Por ejemplo Yo podría Escribir Esto En lugar De esto Y entonces Tendría acá Los armónicos 5 y 6 Y acá Los armónicos Este 3 Y 5 De estas notas ¿Está? Entonces Yo podría Tener esto Como una especie De Cantus firmus Y empezar A hacer Una cantidad De operaciones ¿No? Por ejemplo Por ejemplo Esto es un R Aunque no lo crean Y este es un R sostenido Aunque tampoco lo crean ¿No? Bueno Pianito Ahora no Ah Hubiera traído Y este claro Bueno Pero en principio Yo pienso Que cuando uno Puede ampliar Lo que está Viendo en la música Entonces ¿Qué produce? El material De la música Es el tiempo Entonces Cuando uno Puede variar Lo que produce No son notas Es tiempo O sea Produce forma Es decir Que la forma Bueno Esto es una Vieja discusión Pero Fue de Musil El que planteaba La idea De Esa ruptura Con las formas Que muy bien Llamaba Formas administrativas Y este Porque básicamente La sonata Había perdido Totalmente Su Su sentido Al Ir Disolviéndose A tal punto La tonalidad Y entonces O De alguna manera Al haber evolucionado Tanto El sistema tonal Que ya La oposición No De entre Los grados No tenía sentido Y entonces Se plantea la idea Del desarrollo O de la Construcción formal Mejor dicho A partir de Gérmenes De semillas Absolutamente Microscópicas Como el acorde El sonido En sí Y en ese universo Estamos viviendo Ese es nuestro Clasicismo Digamos Como si De alguna manera En esa idea Global Estamos viviendo Y entonces Bueno Justamente Esa es una Articulación formal No es solamente Un procedimiento De variación Sino es un procedimiento Formal Que crea tiempo Y entonces Yo lo que digo Es que así como Ocurren estas Sustituciones ¿No? Alguien más tradicional Digamos Haría cosas Como poner acá Un sol O hacer un giro Así Etcétera ¿No? Pero bueno Esto podría ampliar O sea Es decir Lo que leemos En el intervalo Va cambiando Con las épocas ¿Qué es lo que queremos ver? Y hacia dónde Lo queremos llevar Va cambiando Con las épocas Pero en principio Va cambiando Tanto Entonces Que es posible O sea La idea De reescribir Reescribir Y reescribir Constantemente Una relación Da lugar A una estructura Es decir Es como que El mecanismo De Justamente De repetir Variadamente Una relación Entre dos cosas Va creando Una cierta estabilidad Y por tanto Una estructuración Del material No está previo Se va creando En la medida En que uno Entiende relaciones Entre las cosas Y eso es exactamente Lo que pasa Con el sonido O sea Acá teníamos Notas ¿Puedo borrar? Bueno Y entonces Tenemos notas Notas Muy lindas Pero imagínense Que ahora tenemos Notas No estas notas Si no ¿Puedo borrar? Bueno Ahora, no tenemos entonces esas notas si no tenemos sonidos. Y entonces, yo puedo partir de lo que llamaríamos un paradigma o un modelo, pero, digo, para englobar todo esto, la idea del objeto musical es más del sonido, pero en el caso de esta tercera mayor, que estoy ahí trabajando, bueno, entonces podríamos englobar todo con la idea de un modelo sonoro, que puede ser un ritmo, puede ser una relación de altura, un acorde, lo que ustedes quieran, y un sonido. Y entonces, si nosotros vamos suficientemente chiquito, acá, entonces, como todos los que usan un editor de sonido lo saben, acá tenemos unos patrones que son extremadamente... Esperen que me voy a hallar... Son extremadamente rápidos en el tiempo, pero básicamente es la misma cosa a un nivel más pequeño. Es decir, una estructura puede vivir, digamos, en el nivel de las relaciones macro, como sería una tercera mayor, una periodicidad que se da a un nivel, digamos, evidente, como es una repetición, un ritmo, una configuración de notas, o puede haber una periodicidad al nivel de este universo muy pequeño, en donde como no podemos distinguir un ciclo de otro, ni cosas así, en términos verbales, simplemente tenemos percepciones globales, que distinguen un sonido de otro, etc. O sea, podemos distinguir, pero no podemos ponerle nombre a lo que cambia de una manera muy clara, y de hecho estamos tratando de hacer eso, ponerle un nombre a estas cosas pequeñísimas que pasan a nivel del espectro. Es decir, estamos como poniendo un zoom, muy... este, el auditivo, en cosas extremadamente pequeñas que están pasando en ese mundo y tratando de estructurar un poco a la manera del otro mundo, el de las notas y los ritmos. Entonces, hay patrones en ambos campos y hay variaciones en ambos campos. De hecho, miren que hay toda la variación que ocurre. En ese momentito, cortito, los sonidos variaron muchísimo y con una cierta lógica. Esperen que... ¿No sale? ¿Ahora? Ah, en ampli. A ver. Power. Ok. ¿No sale? 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Ahí hay un instrumento que es bastante coherente como construcción y que la obra nos va mostrando cómo funciona. Mira, si tocas acá suena así, si tocas acá suena así, si tocas acá suena así, si tocas en el agudo sueno de tal manera y es continuado. Por ejemplo, el primero nos enseña que es seguido de una sinusoide con batimentos en distintas registraciones, en distintos emplazamientos en el registro, va a tener otras continuaciones. Entonces, en el grave va a tener una continuación inarmónica y no una sinusoide. Es decir, es decir, tiene varias sinusoides en el grave que conforman un espectro inarmónico, etc. Es casi un piano preparado, etc. Es casi un piano preparado, si lo quieren ver así, para la imagen, digamos, acercarla lo más posible. Es decir, cada nota, el piano preparado enfatiza lo que ya está en el piano y en cada instrumento. Pero es esa idea. En esta nota hace esto, en esta otra nota hace esto. En cambio, estas notas, bueno, son objetos musicales, pero que están distribuidas en el registro de una manera. Es decir, bueno, en esta época se cuenta que, yo no hice ese análisis, pero dejo el enigma para los que quieran hacer ese análisis. Se cuenta que los franceses del CRM tenían una especial inclinación por componer piezas en donde hubiera escondido relaciones de tónica, subdominante y dominante. Y ha sido una especie de estructura tonal atrás de la música. Es decir, que los sonidos tónicos que aparecían tenían un cierto plano. Pero bueno, esas son cosas que se cuentan. Yo no escucho muy claramente que pase nada de eso. Pero bueno, esas cosas se cuentan, los dicen algunos argentinos colegas que estuvieron en CRM en los 60. Pero bueno, tampoco conozco ningún análisis así publicado en donde se muestre que eso ocurre. Pero bueno, son los chismes de la academia. Bueno, en todo caso, lo interesante es que acá hay una transposición de los elementos, pero construida. No es una transposición tipo sampler o tipo acelero la cinta magnetofónica. Y entonces tengo otro sonido, más o menos con este, pero en el grave. Sino que ese otro que aparece está en este otro registro, pero porque yo lo construí no simplemente por una operación. Una operación solamente tecnológica. Ahora, por ejemplo, si ustedes lo piensan en el nivel instrumental, tienen ahí varias cosas, porque en realidad no es que tienen que transponer, es decir, tienen una campana. Entonces, la campana está en un lugar muy claro, en una zona de registro y una coloración bastante definida, digamos, con su altura, si es una campana, digamos, afinada, pero a la vez, digamos, tomando una, saben que, por ejemplo, digamos, tomando otro instrumento de percusión de metal, van a tener ahí otro, digamos, escalón, y podrían poner otro escalón, por ejemplo, por ejemplo, pensemos que si yo la campana, en vez de dejarla sonar todo lo que dura, la apago, voy al cencerro, como decíamos antes. Entonces tengo ahí algo ya que, más o menos por duración, se asemeja. Pero si el cencerro no lo apago, la campana la apago un poquito, entonces para juntarlos, o quiero hacer una escala. Pero si después hago cencerro apagado, ya puedo ir al xilofón. Y así puedo hacer una escala de timbres. Una escala de timbres que va a conformar, digamos, un timbre global, un instrumento virtual, es decir, crear puntos en el espacio. Por favor, a ver. Quería saber, como te comentabas, que Carmelo Saita Pé, en Argentina, quien propuso este tipo de organización. Sí. Entonces, digamos, si se ha tenido un desarrollo amplio, ¿no se puede estar? No, o sea, somos algunos, yo mismo no fui alumno de Carmelo, pero tomé muchos cafés con Carmelo, y gracias a eso aprendí más que si hubiera seguido un curso. Vean que esas cosas son fantásticas. Uno se pone... Yo tomé café con dos personas que me cambiaron totalmente mi visión de la música, que son Francisco Montt y Carmelo Saita, y yo no estudié, no fui alumno de ellos. Son cosas que pasan. Y Carmelo ha escrito varios libros y ha dado muchas conferencias y ha influido en muchos compositores argentinos, pero justamente me parece que... Yo soy fiel partidario de construir, digamos. Yo digo que la tradición es una construcción, ¿no? Entonces que, por ejemplo, bueno, para los latinoamericanos y especialmente para los argentinos, que estamos tanto mirando lo que pasa en Francia y embobados y todo eso, tenemos la poca capacidad, perdón acá por el amigo francés, pero franco-peruano, pero digamos, en principio es un problema nuestro, no de los franceses, porque los franceses tienen todo su derecho de ser absolutamente, de estar enamorados de su cultura, como todo país debería. Y entonces, bueno, justamente yo creo que esa construcción hay que hacerla justamente poniendo en valor todos los tipos que fueron aportando, ¿no? Desde su música, desde la teoría, etcétera, etcétera, y en cada país, y creo que también a nivel de la patria grande, ¿no? Pero quiero decir que me parece que eso es tan importante porque, miren, la historia es así, esto Carmelo lo decía en 1983, 1984, 85, 86, eso, bueno, estaba un cursito que era orquestación para la percusión, ese curso yo lo hice. Y en ese mismo momento, David Wessel, en el IRCAM, estaba planteando lo mismo, pero con todo el soporte de la informática musical y de las estadísticas. Pero bueno, eso es para justamente, yo considero que también esta idea es de Carmelo Zahita, pero también de muchos compositores latinoamericanos, la idea del regionalismo crítico, o sea, la posibilidad de construir a partir del lugar donde estamos y a la vez, obviamente, no cultivando la ignorancia, sino el pensar situado, digamos. Esto es maravilloso, que haya pasado en dos lugares tan diferentes y con backgrounds tan diferentes, ¿no? Porque en ese caso, David Wessel tenía toda la estructura del IRCAM apoyándolo para que el tipo pueda hacer este mapa de timbres en donde había una estadística que se hacía de una manera bastante simple, pero después, sumado a todo eso, bueno, hay que trabajar mucho, hay que tener mucho presupuesto para soportarlo, porque supónganse que traemos a todas las personas que están acá y le decimos, bueno, te toco un DO de xilofón y un DO de piano. Decime en números de 1 a 100 a cuánta distancia están. Bueno, cada uno dirá su número y entonces se va a hacer una curva a un número estadístico que va a representar la distancia entre esas dos notas. Pero después alguien va a tocar un cencerro, como dijimos recién, dígame a qué distancia va a estar esto, de esto. Y entonces está otro... Así, así, absolutamente... Hubo una cantidad impresionante de sonidos y entonces, bueno, después se hicieron una representación visual de cercanías entre los distintos sonidos. Por lo cual, digamos, da una especie de metáfora del sonido. O sea, tenemos por un lado el continuo infinito de frecuencias y amplitudes combinadas en un determinado sonido. Y entonces, imagínense que eso es un océano y en donde hay islas que son los timbres, que son unas combinatorias específicas entre algunas frecuencias y algunas amplitudes y de alguna manera evolucionan en el tiempo, que hacen que algunas islas estén más cercanas que otras, otras están alejadas, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, la idea de, justamente, un continuo puntuado por identidades que cognitivamente son muy pregnantes a los que llamamos instrumentos musicales. Y entonces, bueno, de ahí salen muchas ideas. Una de ellas es, entonces puede haber puntos en el medio. O sea, yo puedo construir un punto en el medio electrónicamente. Es decir, tengo este y este y acá puede haber uno en el medio que haga la interpolación entre esos dos puntos. Y así, bueno, es posible crear una música a partir del timbre. Esa es la gran discusión. Desde Farben hasta hoy es la misma discusión. Por lo menos desde mi punto de vista es esa, la corriente en donde yo me siento identificado y cómodo. Y eso no implica, eso no tiene un carácter nacional. En el caso de, digamos, podemos pensar que ese proyecto que para mí, digamos, hay que reconocer uno de los primeros, además de Debussy y de los pocos reconocidos como músicos, es creable. Es decir, concebir la música como una evolución tímbrica. Ustedes vieron que hace muy poco en una universidad norteamericana hicieron la versión del poema del fuego o del poema del, bueno, es el que ahora se me fue de la cabeza, es el que lleva el teclado de colores, el poema del fuego, el poema del extasis, ahora voy a agarrar Google para verlo, y con la parte de teclado de colores hecha con láser. O sea, ahora se pudo realizar la idea de Skriabit de que, bueno, tenía alturas que se transformaban en colores. Y entonces hay un intérprete de piano, o sea, un intérprete de teclado de colores que se hace, bueno, y además con una precisión tecnológica infernal, o sea, está la obra en Google se la puede ver, es increíble el resultado y eso fue pensado en el siglo XIX. O sea, es algo impresionante y que a la vez, a la vez, bueno, ya lo vamos a tratar esto, pues está planeado en el programa, pero digo, pero a mí me hace pensar en un proyecto en un proyecto en donde es posible integrar las demás artes, la tecnología, etcétera, pero justamente me parece que es necesario ahí sí pensar en una corriente, en un movimiento mucho más grande, digamos, es decir, como que uno podría pensar que eso inaugurado por Skriabin, que es de alguna manera una obra orquestal multimedia, fija unos ciertos patrones de rigor, de disciplina, de disciplina constructiva, en donde me parece que luego de eso es extremadamente importante no librarse a lo que sale de Max y en el momento, es decir, bueno, parece que esto es Shitter moviendo esto y está bueno, sino que me parece que eso hay que subsumirlo a proyectos más globales que no son conceptuales en este sentido tal vez más particular, sino conceptuales en el sentido de grandes ideas, para mí la idea del timbre, la idea de color sonoro es una de las grandes ideas que gobiernan, digamos, el siglo XX y el siglo XXI, por lo tanto me parece que hay muchas cosas que se pueden hacer desde mi perspectiva, ahora estoy siendo un poquito normativo y dogmático, estoy llevando un poquito de agua a mi pensamiento, pero digo, expongo sinceramente, quiero decir, no estoy disfrazándolo de que debe ser así solamente, pero pienso que mucha de la investigación de la articulación entre las artes, no sé si por este principio, pero me parece que es necesario atarlas a corrientes de pensamiento más globales que el uso, mero uso de las tecnologías, porque si no, las tecnologías se convierten en el tema de la obra, es lo que yo llamo el uso ostensivo de la tecnología, si hay tecnología no debería haberse, porque hay tecnología en toda la orquesta y nadie está pensando en el mecanismo de doble escapada del piano, ni en todas las tecnologías implicadas en las llaves del oboe o del clarinete o todo lo que ocurre, todas esas tecnologías son opacas, y mi planteo, que por supuesto pueden no compartirlo con todo gusto, y es todo bárbaro, pero digo, mi planteo, sinceramente, es que es necesario que la tecnología no se vea para que justamente aparezcan los grandes temas artísticos y que la tecnología esté, me parece interesante, pero bueno, cierro paréntesis, volviendo al tema de la noción de timbre y de color, creo que haciendo todo este recorrido desde el objeto musical hasta el instrumento, estamos viendo que esas relaciones entre el objeto musical y todas sus transformaciones pueden crear un campo con una cierta unidad, y eso sería la unidad que yo creo que da el timbre, el timbre, es en ese sentido no lo que identifica una fuente sonora, sino ese campo mucho más difícil de abordar, que es que estamos creando una fuente sonora que no existe, o sea, es una fuente sonora virtual, que está creada por objetos que vemos, pero que están todos organizados de alguna manera con unas ciertas relaciones que hacen suponer y atrás de toda esa organización hay un punto de emisión, una fuente que no estamos viendo, pero si estamos escuchando su coherencia como escuchamos en este caso, la coherencia, por eso esta pieza la paso muchas veces cuando doy clase, porque nos muestra la coherencia de un campo y la unidad que se puede lograr a través de transformaciones que no están pensadas necesariamente numéricamente, pero sí que están pensadas desde el punto de vista de una lógica de la transformación y por lo tanto tienen un poder estructurante enorme. no niego que se puedan hacer también, o sea, no estoy negando para nada que se puedan construir estas transformaciones a partir de secuencias matemáticas o de organizaciones numéricas. En realidad, obviamente que hay relaciones entre cualidades que se pueden numerizar, un intervalo es eso, un número para dos cualidades relacionadas, ¿no? Pero podemos extender la noción de intervalo y pensar, bueno, tipos de intervalos, tipos de elementos relacionados. Dale, Daniel. Esta pieza que nos usa ahorita, evidentemente el timbre es estructural, recuerdo que ya nos había hablado de la pregunta de si el ritmo favorece a esa estructura tíbrica o si el ritmo es un elemento secundario. interesante. ¿Sí? ¿Sí? Al respecto a él me dice, por ejemplo, que Dios pone muchos de estos ritmos. Claro, claro. ¿Por eso que siento es una organicidad, digamos, que lo hace en un sentido mucho más expresivo? Absolutamente. Bueno, claro, sin duda, sin duda, el cuándo va a ocurrir, porque acá, digamos, parecería que, ¿no? Ya tenemos un primer ataque y después van ocurriendo los distintos ataques y hay dos niveles del ritmo, ¿no? Uno es cuándo que les sugiero que se analiza en esta pieza, eso que están viendo, eso que, obviamente, siempre recortamos una parte y no es posible decir todo, ¿no? De una obra porque es infinito, pero me parece que esto que escucharon es extremadamente importante y lo tienen que seguir, que es esto, que, bueno, yo por mostrar una cosa obviamente obvié lo otro, pero que me parece que es fundamental lo que están diciendo. Es decir, ¿cuándo va a venir tal cosa? ¿Cuánto va a durar el mantenimiento? ¿Y cuándo va a venir el siguiente? Entonces, yo propongo una metodología que es extremadamente simple al principio, que es nada más que me miran y escriban eso. ¿Qué distancia hay entre ataques? Esta es una información muy banal. Inclusive hay algunos que son dobles, ¿no? Bueno, miran eso como posibilidad y después fíjense y fijémonos si hay alguna periodicidad, alguna manera en que evoluciona la duración. Yo tengo la percepción de que se va cerrando, es decir, que los ataques van a ser cada vez más cercanos. entonces, bueno, ver si hay una organización, o sea, que la hay, la hay, pero bueno, a ver si podemos hacer consciente qué es lo que hay ahí. y todo eso por supuesto, obviamente, una vez que está el instrumento, todo el tema es cuándo toco la siguiente nota y la armonía, obviamente, puede haber notas simultáneas fuera de esta pieza, ¿no? Digamos, puede haber notas simultáneas, puede haber contrapunto, puede haber armonía. Sí. ¿Perdón? ¿Verdad? ¿Anton Beben? Mirá, mira, digo, ¿qué tenía? Estaba buscando una pieza de Beben para justamente porque el punto siguiente era eso. ¿Qué pensabas de la pieza de Beben? Sí, que también tiene parecido el nuevo documento. Absolutamente, absolutamente. Tengo un problema que, bueno, esto lo voy a tener que buscar después en el recreo porque ahora tengo una cantidad de tracks que no, que justamente me aparecen sin nombre, tengo que buscar el archivo donde están los nombres. Pero bueno, en principio estaba justamente el siguiente paso era encontrar eso. ¿Cómo se relaciona en porque supónganse que nadie les contó lo de los la serie dodecafónica y ustedes supónganse que se olvidaron, no lo vieron o ignoran absolutamente o les robaron las partituras de Beben, no existen más en el mundo y solamente queda un disco y ustedes escuchan la sinfonía Opus 24 y escuchan eso. Hay un hay un este hay un analista brasilero que se llama un compositor y teórico llamado Didier Gig que hizo un análisis de cada una de las ahora no me acuerdo la tengo que buscar sobre la obra de Beben un análisis del grado de armonicidad de cada uno de los ataques en una pieza de Beben ¿no? es muy interesante es muy interesante porque sacó coeficientes para cada uno de los eventos que aparecían en la pieza y los representó y realmente es muy impresionante es decir parecería compuesta así la pieza obviamente sabemos que no pero parecería compuesta así o pero en el inconsciente es muy complejo o sea si alguien estaba pensando en la melodía de timbres y ocurre todo eso tal vez hay una relación muy estrecha pero dice que Beben a Beben lo que está escuchando es un ensayclado ¿no? por eso que se paraba digamos sus melodías en varios elementos y alturas muy altas exactamente y además además de eso es o sea si uno tiene que pensar si tú en 1948 y hay un tipo llamado Pierre Jaffer se le ocurre digamos la idea de objeto musical ¿de dónde se le podría ocurrir si no es de la música de Beben? lo que pasa que bueno otra vez dividido por nacionalidades eso no se puede ver pero si uno piensa ah mirá si acabo de escuchar esto en una obra de Beben son todos objetos musicales con una continuación o cortos o largos o que se sostienen o que durante el mantenimiento crecen y decrecen etcétera etcétera por lo cual justamente vamos derechito a esa relación es decir parecería que justamente hay una continuidad absoluta en esa idea objeto musical melodía de timbres bueno muy bien entonces bueno y miren yo creo que eso lo podríamos dejar para después ahora vamos a hacer el recreo y después vamos a ver tanto Beben como un ejemplo más sobre la digamos la posibilidad de construir variaciones de un objeto musical más o menos creo que de eso eso sería el tema de hoy bueno muy bien entonces este bueno finalizamos vale gracias Gracias. 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 Gracias.